¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí dan bienvenidos al Dead by Daylight. Estamos en sala de perturbados en Corotus Pen. Veremos con Jake Park. Ya no le he metido más puntitos, pero todavía tenemos la linterna morada de aquella vez, así que vamos a aprovecharla, ¿no? Por ahí estoy viendo a todo greñudo. Así que bueno. Venga. No traigo sprint, pero traigo chungo. Espero que me ayuden en algo. ¡Shit! ¡Shit, man! ¿Lo quiere a él? A mí ni me vio. Veremos con retorno. Un saludo, bro. Por cierto, ahí está. Tanqueándose el boss. No los veo. ¿Qué pedo? No, muy mal. Muy mal, muy mal. Muy mal. ¿What? ¿Qué pedo con este killer? ¿Qué pedito con este killer? Aquí está. ¿No nos ve? No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué pedo con este señor? Vale, pues vamos a reparar aquí arriba De una vez, ahorita que el killer nos da chance de reparar Venga pa' acá, hijo Ah, está abajo Vale, vale Oh, man No la veo, ¿dónde está? ¿Por fuera? Bueno, allá voló un pollo, pero no No es él No hay día Bueno, quería estar cerca para poder ayudar si se podía, pero Pero bueno Vamos a seguirle Aquí anda la Megan Digo, la Megan, la amiga Y ya le está pegando al motor No, ya se fue Terrible, terrible No fue sobrecarga Sobrecarga Qué cabrón Jálate, Raid, jálate No Bueno Lo reparamos de una vez De una vez pa' hoy Está un poco perdido en este espectro, ¿no? Como lo ven Aquí no hay nada Está de aquel lado, creo Ya se está curando aquí Pero ¿dónde está esa pequeña niña? Ok, vaya Hasta allá Oh, la perdió No puede ser ¿Qué onda con este espectrito? A ver Espectrito Oh, shit, ahí viene Uno salió brincando desde acá ¿Dónde vas? No Vale Vale Vale, bro Pues te reparamos en tu face Ahí viene, míralo Ahí viene, pequeñín Oh, shit ¿Pero qué le pasa a este espectrito? ¿Qué onda? Ay, marcas aquí, dice Ah, que no tengo auto-curación con Jakey Man No traigo auto-healing No traigo auto-healing Pobrecito este Perfecto Yo creo que debe ser un rango bajo ¿No? Cúralo, cúralo Sin pena Oh, shit Oh, shit Ya no hay respeto Espectro 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 ¿Qué haces, man? ¿Qué haces, man? Ya te cuero, bro Ya te cuero, bro Le ciegué dando al montón Cúrame, culebra Shit, bonus Oh, mierda Oh, mierda Oh, mierda No Corre, 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 bro No reparé ni un huevo Digo, ni nada Por estar ahí haciéndole el tonto No, así reparamos uno, ¿no? Oh, shit No, va para la puerta Va para la puerta La puerta está de qué lado, supongo Oh, shit What? ¿No se la tragó? Oh, mierda Vente, padre Oh, culero No me dejó pasar Lo iba a atravesar Oh, mierda Oh, la trampilla está aquí ¿En serio ya? ¿Lo perdí tan fácil? No Aquí no me escucha, ¿no? Eso Que no ve la sangre Que no ve la sangre No Oh, qué rayos No seas cabrón No No Ah, aquí está la otra puerta Oh, ese Ese campeíto rico se va a venir La puerta está hasta el culo Vamos a ver Vamos a ver si podemos salir de aquí Porque se ve cabrón esto Oh, mierda ¿Me está buscando? No, no me está buscando Oh, shit Está toda la banda aquí Nada más sirve aguantar tantito Mierda Está ahí adentro Todavía metido What? ¿Cómo llegó hasta acá? Oh, sorry, man Sorry, sorry, sorry Oh, mierda Lo vi tarde Lo vi tarde Lo perdí de vista En un momento Pensaba que estaba Del otro lado Y no Oh Aléjense, aléjense Dice Oh, shit No me levates No me levates No me levates No me levates Ah, no Era todavía Era dejarme ir esperando Era dejarme de a poquito Ahí Y ya irte Y después ya curarme Mierda Ni modo Oh 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 Oh, qué buena Qué buena Vámonos Moveos Moveos Te reivindicaste con esa Quería 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 Pero no pudo Estuvo divertido A pesar de ser Un killer rango bajo Me imagino yo Sin perks O la pasamos bien En la partida Por lo menos nosotros Y si dice el cabrón Ah, no Si tenía nivel Ah, qué onda Tenía sobrecarga Nivel 3 Abueso de sangre Repetitón de hierro Y depredador That was fun Ahí está la partida Saludos a retorno Y nos vemos en la siguiente Estamos en arroyo del tormento En Colwain Venimos con Claudette Morel Buen mapa Dice retorno Venimos de nuevo con retorno Y otro amigo de Steam 19 Rubén Es amigo de retorno Pero Vamos a darle con él también ¿No? Vamos a buscar cofre Porque no traigo ni mausas Aquí hay uno ya Me gusta este mapa Porque hay buenos palés Todos traen linterna Menos yo Así que Espero que me salga una Y nos echamos un cuarteto De linterna Hace el Doctor Bien Hay que reparar Este de aquí Es primordial Vamos a echar La cajita De una vez Y le rushamos El motor ¿No? Aquí está aquí La banda también Aprovechar Y a full Eso es todo Champion Ya full level Va a quitar Esas linternas Acá Deberían estar allá Ok Ok Ese fue el Doctor Vamos nosotros Pacu ya Venga Trae el de los ítems Te curo va No te quites Lo bueno es que creo que no gastaste nada de palés Te tomó muy rápido Men ¿Qué pedo ahí? Bueno Nos quitamos de encima Uno de los motores Uno de los motores más castrosos Vamos a dar este ahora Que se nos chingue la La caja No hay pedo No hay pedo No hay pedo Oh está de este lado Oh bien Casi Trae la larga Creo que sí ¿Qué hacen? No sé Pero ya vieron El shape Vamos a repararle este también En la cara Falso dice ¿Cómo puedes escribir? Ponte a jugar cabrón Te van a matar Oh Acá está el palet Te curo Qué onda Ahorita voy a gritar Ahorita voy a gritar Cállate Cállate de los ojos Ahí está Está pateando el motor Vamos a ver si tiene vocación Creo que en él Ese es el bueno Carnal Vientos Vientos No traigo linterno Ustedes aplíquense Vamos a este de acá Buah Este ya no Este de por acá Está bueno Vamos bro Me sigue retorno Creo que me quiere hacer el paro Vamos a meterle la caja Y a este también Y esto va a ser un free ¿No? Un free 4 contra 1 Ruschao de motores Claudette Morel Ah Ya he equipado Retorno Damnation Una chela Va A ver esas linternas Carnal ¿Qué onda con esas linternas? Ni siquiera soy este nivel 2 El pedo es Si me agarra de frente Voy a gritar Aquí todavía hay este Palette Vamos a ver por acá A ver si la podemos rescatar Ya la están bajando Vale Dejamos entonces El del fondo Vamos al del fondo Porque está por acá Este lado Este men Vamos al del fondo Y el de hasta el culo El del fondo Hasta el culo Y ya está La chingada ¿What? Ah Están de este lado Acá está la fiesta Correnle brujos Como que tiene Agitación ¿No? Oh Shit Man Nada más te queda Un cuelgue Bro Vean nada más Eso Papus Ah Lo bajó Y va por el que sigue Cúrate 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 No te muevas Lo vino a traer De nuevo Let's go Puro ¿Qué onda? Como que hay un poquito De lado Vámonos Ah pues ya lo va a tonelar ¿Qué más se puede hacer aquí? A menos que traiga Adrenalina Y lo tumbe Y boom Lo curemos Oh Buena 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 Palé Palé Dime que trae Adrenalina Papu Oh Pero que bien Se la marcó Oh Shit Si la trae Me iba a esperar Al fondo Al final Perdón Para que lo tumbara O algo Pero no Alguien reparó Creo que el otro No sé Si fui yo Quién sabe Como hay un poquito De lado Cuidado con el noel Dos doctores Al hilo Si el otro Fuera doctor No Ya ni me acuerdo Máximo en objetivos Ah ya están abriendo De aquel lado Ya está abierto ¿No? Oh Shit Yo creo que el sí Lo cuelga La cara Vientos Uh Correle Correle Cabrón Oh Pobrecito doctor Vamos a curarlo Oh Shit No mames Si escapa No Ah No vi Creo que si es ella No Ah Si si Escapó Perfecto What Le pasó al lado Ah Ya ya Y le hace caso Ya nada más quiere que se vaya Bueno esta es la partida Partidaza Se le marcó el team Wow Dos puntos Bien Este El killer Nada mal Un rango 14 Wow Si si era un doctor No era un raid Un espectro Que estúpido soy Pero si no me acuerdo Bueno esta es la partida Un saludo a A retorno Y a 19 Ruben Espero que les haya gustado La partida Y nos vemos en la siguiente So people Vamos a una partida Con La brujita Con The Hague Le he subido Un poquito De nivel ya Ya la tengo a nivel 30 Vamos a usar Una cigarra seca Que es para darle distancia Aunque me quita Un poco de velocidad Al poner las trampas Y El survivor Cuando pise la trampa No va a Percibir señal De que la piso Ni que va a generar fantasmas Nada No va a saber Esperemos Vamos a echar un momento De marfil Para matar uno Nada más Y esta es la build Que vamos a llevar Por ahora No tengo nada mejor Y pues venga ¿No? ¿Para qué vamos? Vamos contra dos cajas De herramientas Todos con buena conexión Bueno Vamos allá ¿No? Venga Aparecimos en la capilla Del Padre Campbell El nuevo mapita ¿No? En Pren Y venga A colocar trampas Que es lo que nos interesa Los vamos a poner Un poco lentos Pero van a valer la pena Cada una de ellas No trae nadie linterna Así que puede estar bien Vamos a ponerlo Por acá también Venga Ok Estoy viendo A 20 men Hola ¿Es en serio bro? ¿What? Me falta velocidad Está reventando mi totem Seguro Es una ruina Nivel 1 Así que no hay pecs Que la tumben aquí El chiste es que pierdan tiempo Ok Está un poco lenta Como ya saben La brujita Ya agarramos un poquito De velocidad también Aquí está el sótano Perfecto Pues lo bajamos Al sótano Venga Che para acá A lo mejor Aquí hay gente No Vale Escucha pasos por ahí Vamos a ponerlo aquí Ponemos una trampita aquí Y vamos para acá Para casita El motor que estaban Era aquel ¿No? Sí Ah Pero no me quitaron la ruina Me quitaron el devorador Vamos a ir poniendo trampas Que sea Lo principal Vale Vale, vale 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 menos What the fuck Debe ser un chiste Debe ser un chiste ¿No? Vas para abajo ¿Qué pasó? Ya se murió esta chica ¿No? Digo este men Venga 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 chapaca Venga chapaca Venga aquí Ahora como no tienen notificación Están un poco vendidillos Vamos a ir poniendo trampitas Por aquí Que es donde están los últimos motores Y me la van a liar Gacho Porque Porque, porque, porque Vamos a quitar esto Ok Ok, aquí está la onda Lol No me dan tiempo Ni de que salga What the fuck What the fuck Estoy perdido Vamos por Dway T-Men Que le queda solamente una vida El otro ya estaba frito Bien, una Para atrás Y por aquí Ya no hay nada Vale Última vida de De Dwayne Buah Ni modo, bro Vas para atrás Dos cajas Se me hace lento Reparación, eh Para lo que traían Vas para arriba Y la banda está Uno ahí en el En ese lado Va que va De arriba también Tengo una trampa por aquí Ay, fallaste Pobrecita Falló Venga, chepa acá Venga, chepa acá Esto la vamos a poner aquí Luego, luego Ya va para arriba La va a curar Pero yo creo que llegó antes ¿No? Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Esta Megan bajó Y Oh, la última Tiene adrenalina Pero no vas a salir Reina No vas a salir Así es esto Así es esta, bro Aquí me voy a llevar Todo el día No importa que falle golpes No importa que me tienes palés No importa nada Ya me vio ir para allá Vale Una Dos That's it, buddy That's it, buddy La desesperación De activar la adrenalina Los acabó Reventando Carnal Hasta el culo está Falta que traiga La size Y va aquí Vamos a ver por dónde anda la bandita Este ya no vive Todo cerca, creo Aquí están los dos Hola Hola Me perdí un poquito en el sótano Pero ya Todo bien Todo nice El memento no lo puedo usar todavía Hola Vamos por el decisive Vamos por el decisive Échalo Vientos No llegas, hijo Ni queriendo Bye La veo todavía Va, que va Va para mis trampas Oh, what What the fuck Men Terrible Terrible A ver esto Dónde me llega Por aquí tenemos Uno reventado Voy a tener que ir Este de acá Porque ahí tengo que dar Toda la vuelta Toda la fucking vuelta El otro se murió De aquel lado Y la trampilla Quién sabe Dónde estará Hola Si se escapa Ni pedo Se la ganó El men Oh, ya lo vi Hola Baja para arriba Ya lo tienes Decidió Me la hicieron Sufrir Más por el duet Pero bueno Ahí está la partida Toda pro Está chido Que no te puedan Escuchar Cuando revienta La trampa Está muy nice Bien Letal La brujita Hoy Aunque está Bastante Bastante mal Está letal Con los cambios Que le van a venir A ver si Si le funcionan Un poquito A las trampas A las trampitas Con todos Los cambios nuevos Que vienen A ver Que tal le va A esta chica Yo creo que viene Espero que viene No puedo irle Peor GG players Me he jugado Tenemos diaria Con la bruja Por cierto No fue mi mejor Partida Pero Fue suficiente Para aniquilarlos Me he jugado Un rango 4 El duey Con rango 16 Le echamos Un rico focus Papu Porque tenía que matar Alguien Tenían un motor Nada más Y yo tenía que matar Alguien Porque si no Con 4 y un motor No iba a poder jamás Y pues nos funcionó No usamos esta nunca Porque Bueno La pensaba usar Con este Bueno Quería usarla Con Ace Pero como era la obsesión Y no la habíamos agarrado todavía No pude No pude No pude Y pues ni modo No pasa nada Ahí está la partida Espero que les haya gustado Y saben que Seguir viendo más Esto Dejenme sus likes Y comentarios Como hasta ahora Suscríbanse Si aún no lo están Y nos vemos En la próxima Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!